Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como poner Wallia Digital en tu Nokia F31 Para primero tenemos que abrir aplicación ajustes Aquí en la pantalla tenemos que encontrar seguridad Pulsamos Aquí más abajo vemos Wallia Digital Pulsamos aquí Y aquí nos proponen Wallia Digital más patrón, más pin o más contraseña Por ejemplo quiero de patrón, vosotros podéis elegir lo que queráis Ponemos su patrón, ponemos su patrón otra vez Y ahora tenemos que no mostrar notificaciones Si queréis mostrar todos los contenidos de las notificaciones pues pulsáis aquí Pero por ejemplo yo no quiero Listo Y aquí ya tenemos desbloqueo con Wallia Digital Siguiente, pulsamos aquí Y aquí en el otro lado del teléfono tenemos como un sensor Y tenemos que poner el dedo que queremos para desbloquear su teléfono Por ejemplo yo quiero este dedo Porque con este dedo yo voy a desbloquear mi teléfono Y tenemos que pulsar con el dedo a ese sensor A ver Tenemos que pulsar unos F hasta que Y así ya como va a estar Wallia Digital añadida Y aquí para abajo solamente pulsamos listo Y salimos de aquí Si queremos apagamos el teléfono y probamos su Wallia Digital A ver Pulsamos aquí con el dedo al sensor Y así ya como vemos Ya podemos desbloquear teléfono con su dedo Muchísimas gracias por ver este vídeo Dejad un muy gusto, un comentario Hasta luego